Va acunando el esplendor en el cimbriar de una palma, en la punta de un madero sobre el mechón de las ramas. Las dunas se van borrando. El brillo que se levanta ha ido cegando las olas con la bruma de la espuma que se acumula en la orilla bajo el alto mediodía con el grano ceniciento de la sal. Cada cuadro es un espejo que alimenta la memoria de esa sombra que se inclina sobre el filo de una herida remontando la blancura de la inmensa calentura con la blanca marejada que se cuela ensimismada en los huesos del coral eternamente varados igual que delfines grises muriendo en el arenal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.